Perú superó el 50% de personas vacunadas con dos dosis de su población objetivo. Así lo precisó el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Señaló que todavía hay deficiencias con el registro, por lo que la cifra de inmunizados contra la COVID-19 sería mayor. 14 millones, bueno, a la fecha de esta estadística, 264 mil 331 personas. Esto seguramente ya se amplió y debemos estar cerca a los 14 millones y medio de personas vacunadas en nuestro país. A la fecha, con la primera dosis se ha vacunado a 18 millones 41 mil 567 personas, es decir, al 64.4% de la población objetivo, que es de 28 millones. En 11 regiones del país también se ha superado más del 50% de inmunizados con ambas dosis. 11 departamentos que han superado largamente el 50% de la vacunación. Algunos están muy cerca, casi ya del 70% de la población objetivo vacunada, como es el caso Callao. El 84% de casos de COVID en el Perú son por la variante Delta, llegando a ser la prevalente en el país. Aunque la cifra es alta, no se ha reflejado en una mayor mortalidad, explica el titular de Salud, quien anunció que en noviembre se empezará con la vacunación de los menores de 18 años de edad. En noviembre tendremos que establecer la fecha en relación con cómo vamos cerrando esta brecha de personas mayores, pero de todas maneras vamos a empezar a vacunar a los menores de 18 años. Ya tenemos el protocolo en el Ministerio de Salud. La vacunación con la tercera dosis avanza con el personal de salud. 91 mil personas ya fueron inmunizadas. El titular del sector anunció que para el próximo año ya se tienen comprometidos 20 millones de lotes de vacunas Moderna y 35 millones de Pfizer.